¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano, me das el líder del clan Ya, escúchame una cosa Si tú me ganas a mí, 7-5 Yo te hago líder del clan Pero, si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va, trato Dale, listo Pero con toda esa facha podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce su poquito de plata Su sueño lo impuso siempre Cada día una llamada Llevo que él no creía Un anti después marcó esa noticia Su mejor amigo estaba asindido Un llamado de vida en su primer video Desde el cielo le dice Triste, te veo Mi amigo, mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayó en depresión Pero no se olvidó ¡Cállame tu casa! Hubo mucha gente que te apoyó Existió alguno que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy antiguo Con solo 7 días 100 can alcanzó Eso lo quisiera lograr hasta yo Muchos más followers dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te negoció Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al que se hace Su sueño le cumplió Lo humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabeza De todo pasatego Y que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza La mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día A su mamá A sus redes A todo le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo humilde Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos cabezas De topas a Tewi Que mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besas Esta vendeprima Sabia que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Yo represento a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carritos Es la voz perfecta Yo soy TheWi Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo Interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mi 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Prato Dale Listo Muchos lo pidieron El red de TheWi Por el sol Son de Leonardo Es aquí No sé que la dio Un roleo en el fin La voz de Carritos Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su frito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Al tiempo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida En su primer video Desde el cielo le dice Triste te veo Mi amigo, mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no se vino ¡Tállame tu casa! Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy antiguo Con solo 7 días Sin Khan alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te negoció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al piso Su sueño le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dará todo Cabezas De topas a Tewi Que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendeprino Sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de parecer Cada día Su mamá A sus redes A todos le dicen Muchucho Tú puedes poder lograr más Y así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy alto llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra A su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos cabezas De topas a Tegu Y que mejor Si rezas del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besos Esta vendepri No sabía que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Terwick es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción La opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón Con la voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de Wink Para ver Chavo mata a Sakura ¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya, escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo Te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale, listo Muchos lo pidieron En redes de Wink Por eso los saltos llenados Aquí Nos trae cada día Un troleo en el fin La voz de Carlito Nos hace feliz Muy humilde siempre Ella solo resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llego que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te quiero Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió ¡Cállame tu casa! Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Yo Me fui muy rápido Te me cruzó Supo que una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se hace Su sueño le cumplió Los mil da Le resalta Por más que no quiera Si le haces El sueño se arma Una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dará todo cabeza De todo pasa Te voy que mejor Si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día A sus mamás A sus redes A todo le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te voy que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Está yo en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo siete días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Supo que una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño le cumplió Lo mira le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos cabezas De topas a tegui Que mejor si rezas Del ropecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besas Este vendeprino No sabía que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer a quien Me hizo cambiar De crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Derwick es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy The Week Para el chavo Mata Sakura ¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya, escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale, listo Muchos lo pidieron El rey desde The Week Por eso los anteriores Aquí Nos trae cada día Un troleo en el fin La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Ella solo resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llego que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió ¡Cállame tu casa! Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido Te negoció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se hace Su sueño le cumplió Los mil da Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas De topas a Tewi Que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendé No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día A su mamá A sus redes A todo le dicen Mucho YouTube Puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos que Muy alto llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cagueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo Cabezas De top Pásate Wic Mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza La mira Y hasta un suelo besas Esta vendeprima Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día Suma más A sus redes A todos le dicen Muchichos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Darwik es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción La opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de Wigg Para ver Chavo mata a Sakura ¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya, escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale, listo Muchos lo pidieron El rey de The Wigg Por eso los han de llenar Esa queen No sé que la dio Un roleo en el free La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llevo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste te veo Mi amigo, mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió ¡Dame tu casa! Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo siete días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Con Facebook Muy rápido También cruzó Su página Una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al pez Hace que su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces Daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas De topas Te voy Que mejor Si rezas Te rompe cabezas Ya no faltan Pienzas Te alza La mira Y hasta se lo besa Esta vendeprino Sabia qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día A su mamá A sus redes A todo le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cagueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Los mil da Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra A su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos cabezas De topas a Tewi Que mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besas Esta vendeprima Sabe a que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Y representa su nación Un pequeño regalo Yo soy esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de WI Para ver Chavo mata Sakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Prato Dale Listo Muchos lo pillaron Héroes de The Week Por eso los saltes Y una de esa queen Nos trae cada día Un roleo en el fin La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Siempre que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te explico Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no se rindió Cállame tu casa Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Yo En Facebook muy rápido Te me cruzó Su página Una persona La cagueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se hace Su sueño le cumplió La humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dar a todo cabeza De todo pasarte Wicke Mejor si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendeprío No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien Me hizo cambiar De perecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos Le dicen Mucho Y tú puedes Poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Los mil dales Resalta Por más que no Quieras Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo Cabezas De topas A Tewi Que mejor Si rezas Delropecabezas Ya no faltan Piezas Te alza La mira Y hasta el suelo Besas Esta vendeprima Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien Me hizo cambiar De crecer Cada día Suma más A sus redes A todos Le dicen Muchichos Tú puedes poder Lograr más Si así Tú lo quieres Daru Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción De rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de WIC Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso Dime Yo quiero hacer Algo interesante Aquí Si te gano Me das el líder Del clan Ya Escúchame una cosa Si tú me ganas A mí 7-5 Yo Te hago líder Del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Yo me iré siempre Y eso le resalta Para ese modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya te lo conoces Un quito de plata Su sueño Lo impuso Siempre Cada día Una llamada Llego que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida En su primer video Desde el cielo Le dice Triste te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayó en depresión Pero no se vino Cállame tu casa Hubo mucha gente Que te apoyó Existe alguno Que te grita Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy antiguo Con solo 7 días 100 can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te me cruzó Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al pese a su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas de topas Te voy Que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se los besan Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de parecer Cada día Su mamá A sus redes A todo le dicen Mucho chico Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cagueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo cabezas De top Pásate Wic Que mejor Si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza La mira Y hasta el suelo besas Esta vendeprina Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día Suma más A sus redes A todos le dicen Muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres De Wic Es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción La opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de Wic Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Muchos lo pidieron El rey de The Wic Por eso Los han de llenar Esa queen No sé que la dio Un roleo en el free La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llevo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te juro Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió ¡Dame tu casa! Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo siete días Sin can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti En Facebook muy rápido También creció Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al piso Su sueño le cumplió Lo humildad le resalta Por más que él no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas de topazatego Y qué mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo cambiar De perecer cada día A sus mamás A sus redes A todo le dicen Muchucho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tech Week es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cagueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra A su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos Cabezas de topas A Tewi Que mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besas Esta vendeprina Sabia que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A su mamá A sus redes A todos le dicen Muchacho Si tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Dar a todos le dicen Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy The Week Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Muchos lo pidieron El rey de The Week Por eso Los salte llenados aquí No sé que la dio Un roleo en el free La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llevo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste te veo Mi amigo, mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te juro Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió ¡Dame tu casa! Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy antiguo Con solo siete días Cien can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti En Facebook muy rápido También cruzó Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al pese a su sueño Le cumplió Lo humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas de topazatego Y qué mejor si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta el cielo besa Esta vendeprino Sabia qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo cambiar De perecer cada día A su mamás A sus redes A todo le dicen Muchicho tú puedes Poder lograr más Si así tú lo quieres Tech Week es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Y representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acerpo Su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra A su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos cabezas De topas a Tewi Que mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta el suelo besas Esta vendeprina Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Y así tú lo quieres Darwik es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy The Week Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Yo me iré siempre Y eso le resalta Para ese modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llego que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te explico Aunque tú sientas feo Cayó en depresión Pero no se rinó Cállame tu casa Hubo mucha gente Que te apoyó Existe alguno Que te grita Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy antiguo Con solo siete días Cien can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te me cruzó Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al piso Se su sueño le cumplió Lo humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas de topas Te voy que mejor Si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día Su mamás A sus redes A todo le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te voy que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Los mil Dale resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo cabezas De topas a Tewik Mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta el suelo besas Esta vendeprima Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer a quien Me hizo cambiar De crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchichos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewik es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción La opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carritos Es la voz perfecta Yo soy de Wee Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo Interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Prato Dale Listo Muchos lo pillaron En redes de Wee Por eso Los altes llenados Aquí Nos trae cada día Un roleo en el fin La voz de Carritos Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño Lo impuso Siempre cada día Una llamada Siempre que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado Debide Su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí Te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió Dejame tu casa Un echante que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy antiguo Con solo siete días Cien can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Que fue muy rápido Y ahora lo vemos Y ahora lo vemos Esta vendepri no sabía qué hacer Por más que me paro me vuelvo a caer Gracias a la vida por poder conocer a quien Me hizo cambiar de perecer cada día A sus mamás, a sus redes, a todos le dicen Muchicho, tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe sin superpoderes Se la pasa ahora, siempre otra misión Con orgullo representa a su nación Un pequeño regalo su esta canción Espero que entiendas cada oración Y en esta vida solo tiene una opción Y la opción de rendirse no es la correcta Te quiero ver a ti como un campeón La voz de Carlitos es la voz perfecta Cayó en depresión, pero no se rindió Hubo mucha gente que te apoyó Existió alguno que te criticó Y ahora lo vemos, lo vemos que es muy alto llegó Con solo 7 días sin can alcanzó Eso lo quisiera lograr hasta yo Muchos más followers dentro de TikTok En Facebook muy rápido también creció Su página y una persona la cackeó Gracias a su trabajo largo pero Un socio en Facebook después se volvió Al que se acercó su sueño le cumplió Lo mira le resalta por más que no quiera Si le haces daño se arma una guerra Su sueño lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo siempre se llega A esta combinación darás todo cabezas De topas a Tewi que mejor si rezas Del rompecabezas ya no faltan piezas Te alza la mira y hasta un suelo besas Esta vendeprima sabía que hacer Por más que me paro me vuelvo a caer Gracias a la vida por poder conocer A quien me hizo cambiar de crecer Cada día suma más a sus redes A todo le dice a muchacho Tú puedes poder lograr más Y así tú lo quieres Tewi que es un héroe sin superpoderes Se la pasa ahora siempre transmisión Con orgullo representa a su nación Un pequeño regalo su esta canción Espero que entiendas cada oración Y en esta vida solo tiene una opción La opción de rendirse no es la correcta Te quiero ver a ti como un campeón La voz de carritos es la voz perfecta Yo soy de WIC Para el chavo mata a Sakura ¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano me das el líder del clan Ya, escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va, trato Dale, listo Yo me iré siempre Y eso le resalta Para ese modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso siempre Cada día una llamada Llevo que él no creía Un anti después Marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo le dice Triste te veo Mi amigo, mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayó en depresión Pero no se vino ¡Cállame a tu casa! Hubo mucha gente que te apoyó Existe alguno que te grita Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy antiguo Con solo siete días Cien can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te me cruzó Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al pese a su sueño Le cumplió Lo humildad le resalta Por más que él no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación De ahora todo Cabezas de topazategui Que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan Pienzas te alza La mira Y hasta se lo besan Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de parecer Cada día A su mamá A sus redes A todos le dicen Muchucho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón Tiene presión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo Cabezas De topas A Tewi Que mejor Si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza La mira Y hasta el suelo Besas Esta vendeprino Sabia que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día Suma más A sus redes A todos le dicen Muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carritos Es la voz perfecta Yo soy TheWin Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Prato Dale Listo Muchos lo pidieron En el red de TheWin Por eso Los haces llenados Aquí Nos traje el avión Troleo en el fin La voz de Carritos Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llevo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida En su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí Te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no se vino En tu casa Un montón de gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con sólo siete días Sin canal canción Eso lo quisiera lograr hasta yo Muchos más followers dentro de TikTok En Facebook muy rápido también cruzó Supo que una persona la cackeó Gracias a su trabajo largo pero Un socio en Facebook después se volvió Al que se hace por su sueño le cumplió Lo humildad le resalta por más que no quiera Si le haces daño se arma una guerra Su sueño lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo siempre se llega Esa combinación dará todo cabeza Detopas a tebo y que mejor si reza Te rompe cabeza ya no faltan piezas Te alza la mira y hasta se lo besa Esta vendeprino sabe a qué hacer Por más que me paro me vuelvo a caer Gracias a la vida por poder conocer a quien Me hizo cambiar de perecer cada día A su mamás, a sus redes, a todo le dicen Muchicho tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe sin superpoderes Se la pasa ahora siempre otra misión Con orgullo representa a su nación Un pequeño regalo su esta canción Espero que entiendas cada oración Y en esta vida solo tiene una opción Y la opción de rendirse no es la correcta Te quiero ver a ti como un campeón La voz de Carlitos es la voz perfecta Cayó en depresión pero no se rindió Hubo mucha gente que te apoyó Existió alguno que te criticó Y ahora lo vemos, lo vemos que es muy alto llegó Con solo 7 días sin can alcanzó Solo quisiera lograr hasta yo Muchos más followers dentro de TikTok En Facebook muy rápido también creció Su página y una persona la caqueó Gracias a su trabajo largo pero Un socio en Facebook después se volvió Al que se acercó su sueño le cumplió Lo humildad le resalta por más que no quiera Si le haces daño se arma una guerra Su sueño lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo siempre se llega A esta combinación darás todo cabezas De topas a Tewi que mejor si rezas Del rompecabezas ya no faltan piezas Te alza la mira y hasta el suelo besas Esta vendeprima sabe a cacer Por más que me paro me vuelvo a caer Gracias a la vida por poder conocer a quien Me hizo cambiar de crecer Cada día suma más a sus redes A todos le dicen muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi que es un héroe sin superpoderes Se la pasa ahora siempre transmisión Con orgullo representa a su nación En pequeños regalos o esta canción Espero que entiendas cada oración Y en esta vida solo tiene una opción Y la opción de rendirse no es la correcta Te quiero ver a ti como un campeón La voz de Carlitos es la voz perfecta Yo soy TheWi Para el chavo mata a Sakura ¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va, trato Dale, listo Muchos lo pidieron el rey desde TheWi Por eso los altes llenados aquí Nos trae cada día un troleo en el fin La voz de Carlitos nos hace feliz Muy humilde siempre Ella solo resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce su poquito de plata Su sueño lo impuso siempre Cada día una llamada Llego que él no creía Un anti después Marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo le dice Triste te veo Mi amigo, mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te quiero Aunque tú sientas feo Cayó en depresión Pero no se rindió ¡Dame tu casa! Con mucha gente que te apoyó Existió alguno que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos que es muy alterco Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Yo me fui muy rápido Te negoció Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al que se hace Y eso ahí Lo humilde le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dar a todo cabeza De todo pasa Te voy que mejor Si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri no sabe ¿Qué hacer? Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer a quien Me hizo cambiar de parecer Cada día A su mamá A sus redes A todo le dicen Mucho chico Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te voy que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días 100 can alcanzó Eso lo quisiera lograr hasta yo Mucho más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo Cabezas De topas Atego Y qué mejor Si rezas Del ropecabezas Ya no faltan piezas Te alza La mira Y hasta un suelo besas Esta vendeprimos Había que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todo le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Derwick es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy The Week Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer Algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Muchos lo pillaron En redes de Quick Por eso Los altes llenados Aquí Nos trae cada día Un roleo en el free La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su un poquito de plata Su sueño Lo impuso siempre Cada día Una llamada Al tiempo Que él no creía Un anti Después Marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí Te quiero Aunque tú sientas feo Caí en depresión Pero no salió ¡Cállame tu casa! Con mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También cruzó Su página Una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al veces El proceso No le cumplió Los mil Dale resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dará todo cabeza De topas a Tewi Que mejor si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer a quien Me hizo cambiar de parecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchucho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Está yo en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acerpo Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todo Cabezas De topas a Tewi Que es mejor Si rezas del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besos Esta vendia Prima Sabe a que hacer Cambiar de crecer Cada día Suma más A sus redes A todo le dicen Muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Dar a Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy Dar a Tewi Para el chavo Matasakura ¿Qué hay bro? ¿Qué pasó? Dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya, escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale, listo Muchos lo pidieron El red de Tewi Por eso los saltos Y una vez aquí Nos traje el avión Rodeo en el free La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Ella solo resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Tiempo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayó en depresión Pero no salió Tiempo en depresión Tiempo en depresión Un rechante Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy antiguo Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te negoció Su página y una persona La cackeó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al que se hace Su sueño le cumplió La humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dar a todo cabezas De topas a Tewi Que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer a quien Me hizo cambiar de perecer Cada día Su mamás A sus redes A todo le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todo Cabezas De topas Atego Y qué mejor Si rezas Del ropecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besas Esta vendeprima Sabia que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Terwick es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de Wink Para el chavo Mata a Sakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo Interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mi 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Muchos lo pidieron Los redes de Wink Por eso no son De una vez aquí No sé que la di un rodeo En el free La voz de carrito No se hace feliz Muy humilde siempre Ella solo resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llevo que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba asindido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió Cállame tu casa Hubo mucha gente Que te apoyó Existió algún loco Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo siete días Cien can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Yo En Facebook muy rápido Te me cruzó Su página y una persona La caqueó Gracias a su trabajo Largo pero Un socio en Facebook Después se volvió Al que se hace Su sueño le cumplió Lo humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dar a todo Cabezas de topas Te voy que mejor Si rezas Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo beso Esta vendepri No sabía qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día A su mamá A sus redes A todos le dicen Mucho chico Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te voy que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Los mil dales Resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo Cabezas De top Pásate Wic Mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza La mira Y hasta el suelo Besas Esta vendeprima Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Darwik es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy Darwik Para el chavo Matasakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo Interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Prato Dale Listo Muchos lo pidieron El red de The Week Por eso los saltes Y una vez aquí Nos trae cada día Un roleo en el free La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llego que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba encendido Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te juro Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió Cállame tu casa O con mucha gente O con mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alterco Con solo 7 días 100 can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook muy rápido Te negoció Su página y una persona La caqueó Gracias a su trabajo largo Pero un socio en Facebook Después se volvió Al veces El sueño le cumplió La humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dar a todo cabeza Detopas a Tegu Y que mejor si reza Te rompe cabeza Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabe a qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer a quien Me hizo cambiar de parecer Cada día Su mamá A sus redes A todos le dicen Muchucho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tegu Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todo Cabezas De topas a te Y qué mejor Si rezas Del ropecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besos Esta vendeprima Sabia que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día Suma más A sus redes A todo le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Derwick es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación En pequeños regalos Esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy The Wink Para el chavo Mata a Sakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo Te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Trato Dale Listo Muchos lo pidieron El red de The Wink Por eso no salte Y una vez aquí No sé que el avión Rodeo en el free La voz de carrito No se hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño lo impuso Siempre cada día Una llamada Llego que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida Es su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te cuido Aunque tú sientas feo Cayo en depresión Pero no salió Cállame tu casa Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Que fue muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al pez Hace que su sueño Le cumplió Lo humildad Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dar a todo Cabezas De topas Atego Y que mejor Si rezas Te rompe cabezas Ya no faltan Pienzas Te alza La mira Y hasta se lo besa Esta vendepri No sabía Qué hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de perecer Cada día A su mamá A sus redes A todo le dicen Muchicho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Te vi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Se dio en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cagueó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Los mil da Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra A su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Dar a todos cabezas De topas a Tewi Que mejor si rezas Del rompecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besas Esta vendeprima Sabe a que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día A sus mamás A sus redes A todos le dicen Muchachos Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi Que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Y representa su nación Un pequeño regalo Yo soy esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Es la voz perfecta Yo soy de WI Para ver Chavo mata Sakura Que hay bro Que paso dime Yo quiero hacer algo interesante aquí Si te gano Me das el líder del clan Ya escúchame una cosa Si tú me ganas a mí 7-5 Yo te hago líder del clan Pero Si yo te gano 7-5 Tú me das tu cuenta Va Prato Dale Listo Muchos lo pillaron El red de The Week Por el sol Sol de Leonardo Esa queen Nos traje el avión Roleón al fil La voz de carrito Nos hace feliz Muy humilde siempre Y eso le resalta Parece modelo Con toda esa facha Podría presentarlo Pero no hace falta Ya todo lo conoce Su poquito de plata Su sueño Lo impuso Siempre cada día Una llamada Siempre que él no creía Un anti Después marcó esa noticia Su mejor amigo Estaba sin vida Un llamado de vida En su primer video Desde el cielo Le dice triste Te veo Mi amigo Mi hermano Sabes que te quiero Desde aquí te explico Aunque tú sientas feo Caio en depresión Pero no se rio Cállame tu casa Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy altísimo Con solo 7 días Sin can alcanzó Solo quisiera lograr Hasta yo Muchos más followers Dentro de ti Yo Me fui muy rápido Te negoció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se hace Si su sueño le cumplió Lo humildad le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño lo sigue Como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega Esa combinación Dará todo cabezas De topas a Tewi Que mejor si reza Te rompe cabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta se lo besa Esta vendepri no sabía Que hacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de parecer Cada día A su mamás A sus redes A todos le dicen Muchucho Y tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Tewi que es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre otra misión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de Carlitos Es la voz perfecta Se cayó en depresión Pero no se rindió Hubo mucha gente Que te apoyó Existió alguno Que te criticó Y ahora lo vemos Lo vemos Que es muy alto Llegó Con solo 7 días Sin can alcanzó Eso lo quisiera Lograr hasta yo Muchos más followers Dentro de TikTok En Facebook Muy rápido También creció Su página Una persona La cackeó Gracias a su trabajo Largo Pero un socio En Facebook Después se volvió Al que se acercó Su sueño Le cumplió Lo mira Le resalta Por más que no quiera Si le haces daño Se arma una guerra Su sueño Lo sigue como en carretera Aunque le tome tiempo Siempre se llega A esta combinación Darás todo Cabezas De topas a Tewi Que mejor si rezas Del ropecabezas Ya no faltan piezas Te alza la mira Y hasta un suelo besos Esta bendeprina Sabe a cacer Por más que me paro Me vuelvo a caer Gracias a la vida Por poder conocer A quien me hizo Cambiar de crecer Cada día Suma más A sus redes A todos le dicen Muchacho Tú puedes poder lograr más Si así tú lo quieres Darwik es un héroe Sin superpoderes Se la pasa ahora Siempre transmisión Con orgullo Representa a su nación Un pequeño regalo Su esta canción Espero que entiendas Cada oración Y en esta vida Solo tiene una opción Y la opción de rendirse No es la correcta Te quiero ver a ti Como un campeón La voz de carritos Se lavo perfecta Yo soy TheWay Para el chavo Mata Sakura